Si amor, se que me escuchas y por eso te canto así Necesito de ti, en el silencio de tu voz Necesito de ti, cada luna en cada sol Y no temas amarme una noche más Que yo, te busco en la lluvia de abril Tan solo yo, querido de amor por ti Y no temas amarme una noche más Cariño mío, tu amor es un hogar en el vacío Un día más Y yo, bendigo de tu fantasía Bendigo amor de ayer Necesito de ti, en el perfume de una flor Necesito de ti, en la ternura de este amor Y no temas amarme una noche más Que yo, te busco en la lluvia de abril Tan solo yo, querido de amor por ti Y no temas amarme una noche más Cariño mío, tu amor es un hogar en el vacío Un día más Y yo, bendigo de tu fantasía Y yo, bendigo amor de ayer Necesito de ti, en la ternura de este amor Y no temas amarme una noche más Y no temas amarme una noche más Cariño mío, tu amor es un hogar en el vacío Y no temas amarme una noche más Necesito de ti, en la ternura de este amor Necesito de ti, en el perfume de una flor En la ternura de este amor Música Música Necesito de ti, en la ternura de este amor Y tu amor No temas amarme una noche más Y disfrutar cada momento de este amor Que crece Más y más Y no temas amarme una noche más Y disfrutar cada momento de este amor Y yo, bendigo de amor por ti Te busco en la lluvia de abril Bendigo de tu fantasía Bendigo de tu fantasía Me muero deprisa Bendigo de mi vida mía Todo tu calor Y tu amor ¡Gracias!